listo me parece que ya estamos en vivo déjame checar ya justamente ya estamos en vivo déjame te pongo aquí listo qué tal mi gente cómo están bonita noche a todos noche de ombligo de semana miércoles y el día de hoy vamos a hablar muchas cosas aquí vamos a estar muy pendientes de todos ustedes por favor este es un momento para compartir porque voy a empezar a checar listo ya estoy transmitiendo ya estoy aquí voy a copiar el link y déjenme pongo de una vez en mi biografía hablemos de disto vamos a hablar de disto vamos a hablar del taller que se va a dar en la ciudad de jalapa tengo aquí junto a mí a diego escalante el organizador de dicho taller y bueno vamos a aclarar algunas dudas directamente aquí en el programa para toda la gente que va a asistir o que tiene la inquietud de asistir con mucho gusto vamos a estar respondiendo sus preguntas y para todas aquellas personas que no son de la zona y que posiblemente no vayan a asistir este taller que se vayan informando más o menos de qué se van a de qué se trata este taller si es que ustedes lo quieren llevar a su ciudad o por qué no directamente a su país como acabamos de regresar de ecuador y posiblemente pronto visitemos más países de latinoamérica entonces para que ustedes sepan exactamente qué esperar muy bien pues bienvenido diego cómo estás qué tal buena noche para todos para todo tu auditorio ya espero que hayas compartido para que toda la gente lo vea aquí voy a poner por ahí el link en el en el grupo que hicimos que por cierto también se hace un grupo para toda la gente este que va a estar disfrutando del taller y que va a estar aquí atento a todo lo que esté pasando sale vamos nos voy a compartirlo y nos vamos a ver listo pero yo también ya compartí buenas noches me da gusto saludarte rato sin verte este pues nada más que emocionado por este fin de semana ya en la parte del equipo ya está lista una de una de las cosas que quería preguntarte es cómo te fue en ecuador cuéntame qué hicieron allá cómo está la competencia y pues más adelante quisiéramos saber es que nos vas a enseñar cómo vamos a empezar y yo creo que más que avanzados o intermedios creo que tenemos muchos principiantes este en este taller pues respondiendo en orden tus preguntas la verdad es que en ecuador ha sido una experiencia muy grata el poder ser el que lleve el deporte un país sabes yo llegué con la premisa diciendo que yo les iba a dar el taller que a mí me hubiese gustado que me dieran cuando la primera vez de que conocer al disco sabes y la primera vez que conocimos el disco desgraciadamente por temas de de idioma nos nos quedamos con muchas dudas sabes desgraciadamente el el traductor posiblemente el traductor no tenía como conocimiento 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 del tema los los sí sí te entiendo totalmente nos pasó con un curso de aquí de obediencia en canina y el traductor no sabían ni de los temas ni de este targets de o sea cosas como muy específicas las traducía con otras palabras y no había la manera de entender como tal esa información entonces esa esa información se fue ese ese se desvaneció en el tiempo y creo que en méxico cometimos muchos errores cometidos muchos errores en cuestión a bases porque nos o sea todo fue por por medio de observación y la observación siempre está bien no es un mal método pero siempre deja muchos huecos porque no te va a permitir saber cómo pasó o cómo lo hicieron solamente te están enseñando el producto final y eso va a generar que tarde que temprano pues cometas errores y son errores que se cometieron me atrevo a decir que por 7 8 años en el deporte perros lesionados perros este sobretrabajados perros este pues que se retiraban muy jóvenes de del deporte por el tema de lesiones y todavía por ahí hay al sus casos porque hay gente que se quedó con esa escuela como en todo hay gente que sigue repitiendo esa parte va a dar pena decirte pero yo creo que es la primera vez que yo tomo un taller de técnicas de principiantes o sea yo en el parte del disco aprendí de otros que se dedicaban al deporte aprendí leyendo algunos temas aprendí viendo algunos vídeos incluso algunos vídeos tuyos pero realmente nunca me tomé la oportunidad de ir a un taller y lo que he hecho lo he hecho a base de práctica a base de error y realmente pues eso no me ha permitido llegar a un punto más más alto no o sea tengo lanzamientos súper de distancia pero por ejemplo a niveles de técnica de adelantamientos cortos y eso bueno estamos estoy ahí frito no entonces pero avienta alguno de 50 a 100 metros no hay ningún problema pero lo da pero abajo abajo a distancia con con técnica para que luzca más el perro para que se lo disfrute más realmente por eso estamos invitándote y para que pues eso que a mí me falta también otras personas lo puedan este aprender no incluso pues los elementos del equipo también estas bases yo no se las puedo enseñar me dice oye digo pero cómo hago este este flip o cómo hago este cómo aviento el perro por la espalda y yo pues mira lo hago así pero pero creo que hay otras mejores técnicas y yo te tengo muchos cachorros muchos border tengo unos ya tengo este otros cachorritos que quieren ya así como que quieren iniciar el prism y luego aguanten aguanten digo ya viene geo ya les va a dar unas técnicas nuevas y vamos a evitar errores porque pues yo sí sé generar atracción por el disco si se generar que vaya muy rápido regrese muy rápido cosas como estas pero ya a nivel así como de lucir con el perro ya estamos ahí fuera no sea yo trabajo distancia trabajo precisión pero la parte que tú estás dominando y la parte que te está llevando a otros lugares pues también nos cuesta y pues esa es la razón por la cual te invitamos no sí y fíjate que eso fue lo que pasó en ecuador entonces tuve la oportunidad así como de desmenuzarles todo lo más básico es más me atreví a llevar discos de tela pero no discos de tela para venderles o sea al final llevé 10 discos de tela y les regalé los discos de tela para que los desarmarán para que buscaran el material similar en ecuador para que y para que vieran cómo estaba estructurado y lo mandaran a hacer porque yo creo fervientemente que el tema del disco de tela puede ser la gran diferencia entre un perro o sea entre poder avanzar desde muy joven el perro con sin daños y muy bien al punto de que a lo mejor el plástico te cuesta trabajo y no termina de llegar al punto que tú quieres cuando ya cumple un año año y medio entonces pues todo eso o sea les enseñé todo lo que he aprendido en 10 años sabes fundamental por ejemplo el disco de tela yo tuve un perrito que le encantaba el disco hasta que un día aventé un mal disco chocó contra el disco su boca y acabó la pasión por el disco o la atracción por el disco y era muy joven o sea ya lo hacía bien era un disco relativamente suave pero el día que lo atrapó mal que se fue su boca contra el contra el disco y el piso pues ahí ya el perro perdió interés y realmente pues todo el trabajo que llevaba de unos tres meses cuatro meses haciendo generando atracción y todo esto lo perdí en un mal tiro y si hubiese existido en ese momento discos de telas como los que ahora trabajamos pues era dicho chin no había antes es que había discos muy muy malos no 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 flotaban tú los aventabas y pues no servían ahora hay discos muy buenos hay de todo hay discos para todos y la verdad es que por ejemplo estamos trabajando ahora con giro con el que es un patrocinador del taller que nos han hecho favor de facilitarnos el material para poder trabajar con todos ustedes tuve la fortuna de llevar casi 150 discos y regresar con 5 o sea se quedaron todos en ecuador pero pero sí o sea desmenuzamos toda esa parte les enseñamos a las personas de ecuador y es sabes no puede avanzar mucho porque todavía están muy nuevos y me centré más en la parte técnica y de desarrollo de depresa de regreso todas las bases y hemos logrado eso y la otra la otra pregunta que tú me hacías básicamente a lo largo de estos 10 años que llevo en el deporte he encontrado el patrón o se encontró un patrón en el cual tu perro se puede desarrollar de manera saludable y puede llegar a un punto competitivo alto pero también me he dado cuenta que si tú te saltas esos tres pasos que yo tengo posiblemente vas a tener problemas más adelante como el regreso como que el perro no atrape el disco como que el perro no sepa si te puede tocar no te puede tocar que el perro te deje el disco muy lejos o sea todas esas cosas que normalmente generan errores a futuro se pueden corregir desde el inicio y si lo hacemos bien al inicio el perro va a llegar en el punto exacto a la etapa competitiva eso es lo que yo fui a ecuador y la gente se quedó loca porque los ellos tenían la idea de que los perros solamente era que corrieran y atraparan pero detrás de todo eso pues hay una técnica hay un método que les va a ayudar a que cuando lleguen ese punto sea hace cuenta que sean muy natural o sea sea el siguiente paso pero no es como el objetivo final sabes sí claro yo creo que todos muchas personas dicen no mi perro ya atrapa el disco y de saber y ya le pides que haga un lanzamiento un poquito más largo y pum no llega el perro no no puede o sea está acostumbrado a que la vientes a lo mejor el disco de frente o que la vientes discos medio lejitos no entonces pues sí o sea hay muchas cosas muchas técnicas que hay que trabajar e incluso yo creo que una de las principales es como esa confianza de que puedes soltar a tu perro que vas a tirar el disco que va a regresar y te lo va a dar es fundamental yo creo que o sea eso no sé mirarnos por la última competencia de un perrito que no daba el disco no que lo hacía muy bien y todo pero no daba el disco no entonces esa parte dentro del deporte creo que incluso yo creo que para jugar con tu perro es fundamental que aprenda a atraer las cosas y seguir el juego no es correcto y saber también tú leer a tu perro decir ya no quiere jugar ya está fatigado y decir bueno acabamos y nos quedamos con ganas de jugar más tarde no porque regularmente tendemos a cansar el perro al punto en el que dice el perro oye ya no te la voy a llevar avientas muy lejos esa pelota no si hemos hemos encontrado que hay algunos perros que pausan el juego o sea ellos mismos en el juego porque porque ya lanzaste demasiado porque has lanzado mucho y el perro está frustrado o porque el perro ya de plan está cansado porque no tiene una parte física desarrollada y el perro toma el disco y como que da una vuelta de más y cuando tú aprendes a detectar que esa vuelta de más está dictada porque algo está pasando mal puedes corregirlo y en vez de aventarle 10 discos sólo la avientas 4 y el perro va a ir va a regresar y se va a quedar con toda la imagen de que de que eso es lo que tiene que hacer pero sin siempre el problema de de nosotros como como dueños y como jugadores de disc doc es que somos muy picados o sea no no sí nos encanta es uno más creo que ese no me salió tan bien a ver creo que das otro más con el perro cansado es adicto yo creo que yo tengo una ventaja y creo que tal vez tú también lo puedes tener es que debes tener perros con una genética o con una carga genética y disposición para el disco para el trabajo entonces nos permiten esa situación a mí me ha bajado los estándares porque trabajo con perritos que a veces no son border collie que a veces no es este pastor mal y noa que son perritos que quieren hacer disco que si tienen actitudes pero no me dan los 10 lanzamientos largos ni los ni incluso ni los 30 minutos de sesión 15 minutos o a veces lo que me tardo trabajando pues trabajo de piso todo lo que me da el mali o lo que me da un border no entonces he bajado así como el nivel de intensidad porque yo digo si si puedo haber otro 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 y no o sea si me ha tocado que tronado a mi perro y lo ya 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 pero le vuelvo a decir ven y vuelvo a venir y vuelvo a venir fuerte y todo no claro pero si es difícil también encontrar el punto en el en el en el detectar porque si es adictivo el aso ese me salió muy bien espero que el siguiente me salga muy bien no sí 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 me suele pasar entonces esa parte de apostar de apostar de más hay que hay que trabajar con el control también de nosotros y ahí se trabaja mucho en la tema del ego el tema este del límite del perro hasta dónde me va a dar y la otra es un trabajo muy muy inteligente o sea que exactamente cuando tú tengas salgas al campo y le llames al perro sepas exactamente qué tienes que trabajar o sea no se vale improvisar porque no va a funcionar o sea en este deporte tienes que salir ya sabiendo exactamente cuál es lo que tienes que trabajar porque sabes que tienes un límite de tiros sabes yo por ejemplo hay ocasiones y ustedes lo van a ver ahorita que va que llegué hay días que solamente hago tres catapultas tres catapultas en un día o sea digo a ya me salió la de espalda a ya me salió la de pecho a ya me salió la de pierna eso es todo lo que hago hoy mañana trabajaré otras tres catapultas diferentes pero son tres altos o a lo mejor cuatro porque a lo mejor yo me acomodé mal o generamos un error pero la idea es que si salió perfecto olvídalo y ese es un tema que a mí me gusta mucho trabajar con ustedes que es ya te salió vea lo siguiente o sea busca hacer lo siguiente y termina bien pero normalmente vemos que nos salió y decimos lo tengo que hacer otra vez lo haces la la riegas y dices lo intento otra vez y entonces son de cinco intentos vayas tres entonces el 60 por ciento de tu trabajo es fallido realmente que le está enseñando al perro a acertar o a fallar por porcentaje por probabilidad si no pues a fallar que se puede equivocar exacto entonces el perro se queda con la idea de tengo que fallar porque eso es lo que tú quieres que yo falle pero si le avientas dos y los dos los agarra tienes un 100% quédate con esa idea de que el perro lo puede saltar y lo pongo como un ejemplo es de cuenta que tú saltas un riachuelo y lo saltas una vez y dices pude ya no tuviste que saltarlo la próxima vez que te vuelvas a enfrentar ese riachuelo vas a decir yo puedo pero si lo saltas cinco veces y en la sexta ya estás cansado y te caes y te metes un fregadaso la siguiente te va a dar miedo eso es lo que le pasa y yo creo que sí de hecho a la cuestión de la educación canina o sea por ejemplo nosotros a veces podemos repetir 10 pero si yo planeo repetir 10 y el primero me lo dio bien yo ya no ya no lo sigo molestando lo dejo con la mejor impresión a veces en el disco a mí me ha pasado que uno de los errores que yo tengo es que muchas veces practico con el perro dentro o sea mis tiros a veces los practico con el perro dentro entonces pues a veces salen a veces no salen y lo que yo he modificado últimamente es practicar con el o sea disco solo tirar solo y hacer todo solo para después meter al perro y hacerle dos tres lanzamientos ya practicados ya que diga ya me salieron y todo y dejarlo siempre con la mejor impresión e incluso yo cuando entreno con los chiquitos o sea si estoy aprendiendo por ejemplo allá en el aire no hasta que atrapan uno en el aire yo que acabo si fue en el primero ahí acabo y ya se lo doy fue otra cosa y listo si me tardé dos o tres listos y veo que le está costando pues se lo pongo más fácil así como que me lo agarra nada más en la mano y que se quede con esa impresión de que lo tomó quizás se acabó no y y ya de ahí pues pelearlo jugarlo abajo este rodaditos más sencillos pero si ya últimamente si cambié muchas cosas para dejar siempre con el perro con la mejor impresión no esa es la idea esa es la idea o sea trabajar con la parte también motivacional del perro porque normalmente incluso peleen no o sea yo siento que igual esa motivación de decir si lo atrapaste perro eso y quedarse con esa parte les ayuda muchísimo y la otra parte es que también hay que premiar el intento porque muchos nos frustramos no lo agarró chingao y el perro dice que hice mal ir por el disco y empieza a repetirse esa conducta en donde el perro va pero va con de a ver si no la riego y este cuate se enoja y ya cuando le metes esa presión al juego empieza el error al menos a mí a mí en lo particular en la distancia o sea yo me presiono mucho porque porque es mi talón de aquiles siendo freestyler o 100% le dedicamos muy poco tiempo a la distancia entonces la distancia fuera de competencia no sale muy bien pero en la competencia el perro me siente distinto me siente tenso me siente nervioso y falla entonces yo tengo la tarea de aunque él no haya fallado yo tengo que premiarlo y el perro dice ok no si está contento y después de eso va y sale y atrapa el disco perfecto pero es esa parte de que el perro nos lee antes de que sigamos quiero darle las gracias a la gente que nos está viendo a margarita a dante eliosa a karim es lava a sánchez sánchez buenas noches a lucas de que también buenas noches ara jevar que nos está viendo jorge pérez hernández israel vargas un saludo hasta nueva york jorge enrique gonzález ribera un saludo grande y un abrazo para mi gran amigo jorge por ahí está la familia gaby rojas karim la bastida que también él es uno de los organizadores que va a estar la siguiente semana en tu lugar él va ahora a promocionar el siguiente taller y realmente lo que queremos es eso platicar con ustedes que la gente que está involucrada en el taller esté más ahí y todo bien dice ya es un año que vinieron a que me vinieron a ver ya sabes que eres más que bienvenido si yo quiero seguir yendo a nueva york seguido pero no está tan fácil y dice pero me deja me contesta esa pregunta de cómo puede ser que mi perro corra mi perro corra bien la lancé el disco el mío se pone en modo casa como estarías echando algo cuando corre está por la mitad y no lo alcanza en el aire es un dogo siendo un perro más pesado yo empezaría directamente con el roller para que el perro se acostumbre a llegar a distancias más largas por ejemplo 10 15 20 30 metros cuando el perro ya supere los 20 metros ahora empiezas al revés empiezas lanzando de 10 de 10 y después de 55 entonces tu perro ya alcanzó un roller de 25 30 metros lánzale un voladito de 10 y ya que veas que alcanza el de 10 te vas por el de 15 y el de 20 y así pero primero tenemos que generar que el perro entienda que el disco se va a mover una distancia larga y que aprenda a él a lidiar con la velocidad con la caída y con la frecuencia del disco entonces y más si es un perro más pesado pues tienes que darle más tiempo de correr para que lo pueda alcanzar dice cómo hago para que mi milo no pelee tanto con el gato que tenemos este la gata es hembra no hay ningún problema el tema es el territorio es un tema de límites con límites que no se estén molestando y tarde que temprano terminan por adaptarse es la más la mayor cualidad de los perros la adaptación saludos a lo que leonardo garibay pérez desde tlaquepaque saludos saludos tengo que mandar los saludos porque toda la gente que está viendo este gustosamente siempre viene por sus saludos y aquí se los vamos a dar uno por uno que más que más preguntas tienes amigo pues te decía yo creo que tenemos muchos principiantes a lo mejor y una de las dudas es cómo vas a empezar durante todas las personas que nos hablaban teníamos un tema y con la cuestión de que desconocían que el binomio si les prestábamos perros y si podían entrar su perro si todas las edades y todas las razas y pues yo les decía que finalmente les explicaba que el binomio es participar tú con tu perro y a eso nosotros le llamamos binomio y este y pues en este caso les decía algunos clientes me decía hoy es que es muy difícil llevar a mi perro y bueno ahí tienes la oportunidad de viajar cinco sin perro tomar del curso aprovechar todo lo que vas a ver del curso con los otros binomios que en este caso tenemos 13 binomios entonces pues vas a aprovechar ver esos 13 perros participar 3 de perros hacer ejercicios y tú vas a llegar a casa y practicar lo que viste con estos 13 pues ya más cómodo más tranquilo en casa no fíjate que el mis talleres para toda la gente que ya ha asistido alguno de mis talleres que no saben lo agradecido que estoy que haya sido así mis talleres no son para enseñar el deporte mis talleres son para enseñarte a enseñar el deporte entonces así no no es que quiero que o sea no quiero que tú sí quiero que tú aprendas pero yo tengo la filosofía que la mejor manera de aprender es enseñar entonces si tú aprendes las bases para poder enseñar y aprendes el método y la estructura de cómo vas a llevar del perro del punto al punto z cuando alguien te llegue y te pregunto y cómo haces eso tú le empiezas a enseñar y empiezas a descubrir el apunto el apunto 1.2.3 porque ahí está ahí está en el enseñar es cuando te das cuenta de todos los horrores que estás cometiendo tú como maestro entonces qué vamos a hacer que vamos a dividir al grupo en tres vamos a dividir a los a los binomios en tres los que no saben nada los que ya saben algo pero que seguramente hay algo que corregirlos y los que ya saben mucho y que nos van a que les voy a poder enseñar algo más para la gente que no va a poder lograr eso hoy pero que van a poder verlo reflejado en un perro y van a poder ver en ese momento los errores que comete los pasos que genera y cómo poder llegar a ese punto entonces yo lo que les pido siempre es que la gente que está al final o los de en medio o los que no están participando cuando yo estoy dando la clase es que se acerquen para que ellos vean los problemas que ese perro va a generar porque posiblemente en algún momento te topes con un perro que genere esos problemas y tú tienes que saber cómo resolverlo y si no pusiste atención a los problemas de ese perro cuando te llegue uno así no vas a saber qué hacer entonces todos desde el que sabe más hasta el que no sabe nada tiene que aprender cómo se van haciendo las correcciones para que tengan el beneficio entonces la mejor manera de aprender es enseñar entonces mis talleres están dedicados a eso y por eso nos ha ido tan bien sabes porque en todos los talleres hemos llevado esa filosofía y a la fecha ya hay muchos clubs y me voy a dar me voy a dar de este voy a echar flores pero muchos de esos clubs están formados por gente que tomaron talleres de disto con tu servidor y ahora son clubs muy muy importantes y ellos han podido guiar a toda su gente de manera correcta a través del mismo método que se les enseñó y que ellos uno a uno cada que llega uno lo van perfeccionando y ahora ellos han generado su propio método y eso es a mí algo que me que me llena mucho porque eso quiere decir que hemos hecho bien y y tú lo has visto tú hace rato comentábamos antes de iniciar la 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 entrevista que cuando fuiste a al abierto nacional pues te diste cuenta que ya no eran diez binomios como hace años esta vez fueron ochenta y mínimo había veinte con un nivel que dijiste guau qué pasó entonces eso es lo que estamos generando y ahorita en la copa peak ahí es donde se pone la cosa severa y tú puedes ver a lo mejor de lo mejor y y lo que más me sorprendía es que el día de principiantes porque fue sábado de principiantes y domingo de avanzados el día de principiantes yo decía guau o sea estos principiantes que ahorita vemos como principiantes eran los avanzados de hace seis siete años sí sí totalmente totalmente yo fui cuando fui ahorita a las últimas competencias que fui yo vi a mi perro dije no a mi perro ahorita me voy a traer primero en los lugares llego y veo la calidad competitiva que tienen los perros todo dije o creo que tenemos que regresar a entrenar sí entonces todo eso todo ha sido todo ha sido muy bueno pero ha sido a través de estos talleres lo cual este te quiero agradecer públicamente por por poder ser nuestro anfitrión en jalapa siempre es difícil conseguir a alguien que se aviente todo el rollo de la organización del campo yo sé lo que significa eso yo sé que es un gran es una gran tarea y por eso siempre trato de facilitarles algunas cosas tú sabes que tenemos un equipo por ejemplo tenemos a flor de la cruz que nos ayuda con toda la publicidad que es es de gran gran ayuda porque ella nos va ayudando con los vídeos con todo cari no tampoco me va a dejar mentir o sea y así es con toda la gente que estamos entonces tratamos de hacerlo lo más fácil posible quitarte una carguita de todas las que ya tienes para que se pueda promocionar de manera correcta entonces hemos estado reformulando cada taller y hemos estado haciendo las cosas que nos van funcionando y pues a la fecha tú estás observando que ya hay una estructura que ya se hace esto que ya este hay publicidad que ya se hacen vídeos promocionales este tipo de programa que estamos haciendo hoy que es básicamente para invitar a la gente a que vaya al taller entonces ya hay un como respaldo detrás de solamente pararme y enseñar sino que ya es todo un conjunto de cosas que hacen que el taller se vuelva una experiencia muy grata claro fíjate que que pues yo había te había visto este en youtube te había visto que habías compartido pues muchas cosas distinto yo te seguía desde antes y este en la última vez que te vi y el en la competencia y tu trabajo y esto este pues no te conocía en persona en ese momento pero pues tu carisma tu manera de ser la manera de apoyar a los demás cree que dije no pues yo creo que es manera es el momento de invitarlo es momento de que buscar la manera de cómo traerlo a xalapa y después vi que estaba haciendo talleres entonces dije no pues ya que estoy esperando el momento de una vez que venga y este y pues o sea no estábamos preparados nosotros estamos todavía nuestro campo lo estamos preparando estamos en proceso de remodelación estamos haciendo varias cosas pero dije no o sea si no es hoy pues no va a ser mañana ni pasado y pues por ejemplo ahorita me tocó la coincide que coincide que pues estos son los últimos talleres que tienes entonces pues si no era este año pues si va a ser hasta el siguiente y tal vez no porque salen mil imprevistos entonces dije aunque no estemos listos en cuestiones de todo lo del campo ya por lo menos está acercado ya por lo menos está el pasto listo y yo creo que no necesitamos más y este creo que todos en la parte de aquí ya tenemos una sombrita ya tenemos donde guardar los perros y creo que con eso es más que suficiente para empezar en cuestión de alimentos pues ya estamos preparados bebidas todo y pues tenemos la facilidad de que cualquier cosa que se ofrezca pues todo el grupo todo el equipo va a estar preparado para pues si por algo este facilitar las cosas prepararse para lo que sea necesario y pues gracias a gracias así a este a mi equipo pues un equipo muy dinámico que siempre está este es expectante de qué más puede hacer y eso me ha ayudado muchísimo y pues son de los de las personas que me motivan para poder desarrollar esto no fueron de los que dijeron no pues lo hacemos y que y que venga y que y a hacerlo no o sea no no hay más ahondando un poquito con el tema este que son los últimos talleres este tomamos esa decisión porque tenemos un proyecto entre manos que después de que terminen estos dos talleres vamos a lanzar pero porque queremos que el deporte llegue todavía mucho más a todas las personas y que al final le va a servir de respaldo a todas las personas que han tomado un taller porque porque vamos a hacer algo que algo que les va a funcionar muy bien algo que les va a servir a todos estuvimos pensando en también en la gente de ecuador la distancia y todo y si vienen cosas muy buenas pero también es importante que paremos un poco el el empuje que llevamos ahorita me tengo yo ya en puerta casi casi estamos a menos de dos meses de dos meses y una semana del mundial entonces ahorita traigo la lápida encima de que tengo que trabajar sabes todos los días para mí son súper valiosos porque estoy hace cuenta que estoy tallando un este un una escultura pero solamente pero solamente tengo diez diez enceladas al día entonces estoy así como siendo muy cuidadoso porque hay que cuidar al perro porque no queremos que se lesione porque queremos que llegue en la en la mejor parte física bueno estamos haciendo muchas cosas y se está volviendo duro entonces ya ya es mucha presión el tema de de viajar de de talleres de esto vamos a parar un poco vamos a parar el resto del año estos seis meses abriremos agenda nuevamente en enero para talleres en el dos mil veintitrés y qué bueno qué bueno que ustedes son los últimos qué bueno que lo van a aprovechar ustedes así que a toda la gente que tenga la oportunidad del deseo y las ganas de aprender este deporte esta es una muy buena oportunidad porque no vuelven a ver hasta el siguiente año y el siguiente año espero estar tres o sea estar mejor y regresar pero a trabajar partes así muy finas para digamos que mi tarea o mi compromiso es que el siguiente taller que nos veamos sea para prepararte para una clasificatoria del mundo sale perfecto yo creo que uno de mis compromisos que voy a hacer contigo es que todas las personas que nos acompañan en este taller pues una vez que tomen el taller voy a abrirles las puertas al campo para que se vengan a entrenar y de aquí a lo que viene el dos mil veintitrés te podamos volver a invitar y tengamos ya hay un equipo un club eso lo tengamos un grupo de personas pues ya más dedicadas a esto más dedicadas al deporte que se apasionen y que sus perros pues esté pues estén cómodos con esto y pues vengan a divertirse entonces pues mi compromiso aquí de una vez que nos están viendo eso son las personas es que las personas que nos visiten en este taller pues van a tener las puertas del campo abiertas para venir a entrenar fin de semana entre semana en los horarios que requieran siempre y cuando nos avisen y pues nos organicemos no porque simplemente tenemos actividades pero si nos avisan van a tener las puertas abiertas para venir a entrenar y se preparen mucho durante los seis meses restantes que te vas a poner a trabajar para recibirte en el dos mil veintitrés con otros taller pues con otra visión no que te parece si ya fíjate que algo que no había pasado y que pasó ahorita en la copa pick ahí echándole flores a mónica fue que hizo un taller con andrea riegler pero fue hace cuenta que sólo fue bajo invitación o sea fue una invitación de gente que de verdad está practicando el deporte y que está en un buen nivel porque lo que querías que fuera un taller pero como para avanzados y se logró pero se logró esta ocasión porque ya hay un grueso de avanzados antes los avanzados me alcanzaba con la mano y me quitaba yo un dedo y todavía me sobraba otro pero ahorita ya podemos aprovechar a los ponentes que vienen de afuera los campeones del mundo de otros países ahora sí ya los podemos aprovechar porque si en yo particularmente siento que es un desperdicio traer a alguien con mucha calidad y que venga a enseñar bases es como de sí y ahora o sea está bien esta cuate quiere venir enseñar y tiene la capacidad de enseñarnos cosas el problema es que cuando llega y se da cuenta del nivel que tenemos tiene que tocar otra vez las bases y ahí se va día y medio del taller y nos queda medio día para ver cosas específicas que ya no funciona sabes entonces ojalá ojalá podamos con el proyecto que estamos pensando con los talleres que estamos haciendo con ustedes saltar esa cerca y generar un nivel mucho más amplio para que el siguiente taller sea mucho más especializado sabes yo tengo muchas ganas de que después los talleres sean exclusivamente para preparación de competencia o para preparación de freestyle o para preparación de lo que quieran pero pero muy en específico para que la gente realmente pueda saltar esa barda y está en un nivel competitivo en cualquier competencia de méxico que cada vez se ponen más difíciles cada vez se ponen más difíciles fíjate que uno de mis sueños a futuro esperemos no muy muy no muy lejano yo creo que tal vez para el 2024 nos estemos viendo en alguna mundial entonces pues traemos varios proyectos entonces este pues fíjate que a mí esta de los deportes canino me apasiona bastante y una de las cosas por la que hago frisbee es porque hay muchas posibilidades de poder ir a competir a las mundiales es un deporte que abre puertas es un deporte súper amigable es un deporte pues no tan estricto como otros deportes caninos o sea es que que hay que pues no 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 me refiero que no sea estricto el frisbee pero así me refiero que es como más abierto a que cualquier persona puede dedicarse a trabajar con su perro puede prepararse una temporada y puede lograrlo o sea no es como que necesitas 20 cosas necesitas todo un equipo necesitas mil cosas no por ejemplo los los que hacen y gp que tienen que necesitan mamparas muchas otras elementos para formar un perro incluso mucho equipo me refiero a que a lo mejor dos o tres personas que te ayuden y para lograr irte a una mundial no que muy mil respetos a los mexicanos que están haciendo y gp y que están yendo a las mundiales pero creo que en el frisbee si te apasiona el deporte lo puedes lograr solo y lo puedes lograr simplemente con esfuerzo y pues con buena asesoría que para eso te tenemos a ti para eso tenemos a otras personas que están haciendo el y del deporte y pues más que esto pues también nosotros les abrimos la puerta para aquellos que quieran practicarlo para que tengan un espacio seguro donde practicar sí exacto perfecto eso eso de que tú abras las puertas y te comprometas a seguir a darle continuidad y a poner un lugar seguro para que las gentes para que todas las personas lleguen y puedan hacer un perro con las bases correctas eso es sumamente importante sí claro porque nosotros en el campo pues estamos cercados tenemos dos tres elementos que van a poder funcionar tenemos equipo discos pues lo necesario para iniciar en las bases entonces yo creo que a veces esa es la difícil en aquí en jalapa es que no hay espacios seguros para poder practicar el deporte entonces este pues es difícil no decir bueno voy suelto a mi perro en este parque en este jardín en esta zona a veces también por cuestiones de los vecinos no que dicen oye es que tu perro me daña el pasto oye es que tu perro está haciendo de sus necesidades cosas como estas no entonces pues nosotros les abrimos la puerta a las personas que vienen principalmente los del taller y aquellos que quieran practicar el deporte animarse a venir con nosotros animarse a a conocerte y pues más adelante invitarlos a los futuros talleres no claro claro o sea eso me parece bien y también por no sólo por la seguridad del campo sino por la seguridad que estás llegando a un lugar que te van a enseñar el deporte de forma responsable porque el deporte puede ser muy bueno o también puede ser muy malo si se aplica de mala manera entonces claro hay que hacerlo de manera muy responsable y hay que ser hincapié en muchas cosas que comúnmente no le damos importancia pero terminan siendo muy importantes para la vida del perro para su desarrollo para su motricidad y para sus su vida futura sabes para la vejez para que lleguen bien para que lleguen sanos para que si tengan una vida plena después de retirarlos del juego y que jueguen con con seguridad entonces pues si la verdad es que qué bueno qué bueno que estás pensando así qué bueno que tienes esta idea qué bueno que lo estás estructurando de esta manera te auguro mucho éxito si lo van a hacer de esa manera y vas a ver que que vas a tener un grupo sólido que cuando vayan a competir el club no sé cómo lo vayan a poner ya pensarán en el nombre de su club pero cuando lleguen hagan ruido se presenten den un buen papel jueguen se diviertan y por qué no se suban al podio levanten una medalla una copa y después de eso clasifique nos vayamos a un mundial juntos porque yo voy a seguir yendo por muchos años porque esto me encanta que así sea nos vamos y competimos y nos apoyamos y dejamos en alto a méxico que nos hace falta seguir representando este deporte en eeuu este año vas a ver que va a ser diferente ojalá ojalá el equipo mexicano o sea ojalá las personas que clasificaron vayan este este año vayan más al menos vayamos tres cuatro personas porque se siente feo llegar a tierras extranjeras solito y así que todos te ven así como de este mexicanito que pero el año pasado hicimos un buen papel lo dejamos así les dejamos la expectativa alta y este año ya sabemos por dónde más que a la iguana entonces vamos a ir a hacer las cosas de mejor manera estamos ahorita trabajando con la gente si es que va a ir estamos pensando unirnos para entrenar específicamente para el mundial y bueno vamos a estar haciendo mucha publicidad del equipo mexicano no solamente del jugador que va a ir a representar a méxico sino de todo el equipo de las personas que van a ir quiénes son cuánto tiempo llevan los haré partícipes en el canal que nos enseñen algo o sea vamos a crecer el deporte en méxico más de lo que has visto y en muy poco tiempo no va a haber 80 va a haber 300 binomios en méxico y ya va a haber campeones del mundo y todo mate lo prometo que eso va a pasar en años futuros o muy cerca de todo esto y vamos a hacer vamos a hacer este cosas bien grandes karim también ya ya está ya tiene sus papeles listos para para que vaya a eeuu entonces solamente falta que se pongan las pilas que preparen bien a su perro y estamos listos para ir al mundial para representar a méxico y para hacer un gran gran papel fuera del país espero que así sea les deseo mucha suerte les deseo que puedan organizarse y poder realizar sus prácticas para prepararse para la mundial y si te entiendo no he ido ahorita a competir al extranjero pero la última vez que te digo que fui allá a pueblo a competir pues vi que todos tenían equipos y yo llegué solito y dije caray de veracruz no viene nada entonces dije no voy a regresar me voy a preparar a un grupo y la siguiente que yo vuelva a venir a competir me voy a venir por por lo menos con unas 10 personas que tengan la misma camisa del mismo color y griten por lo menos bravo no es bastante fue bastante chistoso te digo en la en el abierto nacional porque pues estaba en los grupos de méxico estaba este club de cholula estaban dos tres o sea si había varios clubs todos con sus camisas y yo decía oye yo no pertenezco a ningún club a mí me gustó sí sí tengo que tengo que ir por unos veracruzanos y traerlos y subir a competir con ustedes porque pues no está divertido que le griten a uno entre 20 y a uno no le gritan además fue muy bonita la dinámica que hicieron cuando cuando le dieron la vuelta al campo a los equipos fue muy representativo sabes fue muy bonito porque te generaba esa identidad de vean vean cuántos somos del grupo vean quiénes somos todo eso es muy padre y hay que hacerlo hay que seguir haciéndolo porque bien dice mi amiga mónica rosales que anda por aquí que en la mesa del disco todos cabemos y todos podemos hacer cosas súper padres y nos han demostrado con todos los eventos que se están haciendo y con todo lo que estamos preparando para un futuro así que está genial yo por aquí está también mi mi gritador oficial que es anna franco justo eso estaba bien te decir oye y esa gritona oficial ya se está apuntado mira no sabía que tenía yo quiero apuntarme a esos gritones oficiales fíjate que es una historia muy muy curiosa porque el año pasado el año pasado este en la copa pic solamente fui yo de puebla sabes era solamente yo de puebla este entonces pues estaban todos los equipos de méxico ya estaban todos bien organizados y pues yo no llevaba tanta porras así tengo gente de méxico y todo que me quiere y que los quiero pero no es lo mismo sabes de que vayas no apoye te echen de vayas de un grupo y te echen mucho apoyo te echen porras a que vaya solo te griten 23 y se acabó pero había una voz había una voz que me gritaba y que me animaba y yo volteaba y siempre a la misma persona y no sabes lo grande que fue para mí escucharla al final ganamos la copa le agradecí por todo lo que había hecho y este año que me la volví a encontrar en la copa p me volvió a decir y la volví a escuchar y es muy padre o sea es muy bonito que gente que a lo mejor no está tan cerca de ti te tenga ese aprecio a la distancia y te lo demuestre cuando te puede ver y es algo de lo que de lo que me pega mucho a mí y me agradezco mucho a ana porque ya se volvió la gritona oficial y seguramente va a gritar desde su casa ahorita que estemos en el mundial y lo va a disfrutar y lo va a gozar y lo va a vivir en piel propia como lo estamos haciendo y eso va a estar genial pero te agradezco mucho ana y esa fue una breve historia de de por qué es la gritona oficial de geo para el mundial pero si quieres unirte adelante se pueden unir yo no tengo problemas es la misma cosa sí sí claro vamos a hacerla y este segunda ana para que seamos más gritones oficiales para lo mundial y pues finalmente apoyar no porque finalmente es la representación pues de méxico y este y yo creo que ahí es momento de olvidarnos de egos de quien juega orden quien tira más lejos y pues apoyarnos porque finalmente ya lograste estar allá entonces pues nos toca echar echarte porras nos toca este pues apoyarte y finalmente también como te lo quiero decir aquí cualquier cosa que se te ofrezca pues con mucho gusto te podemos apoyar gracias hermano así ya sea con más gritos con más seguidores este compartiendo la información para crezca el deporte crezca la gente que le interesa esto y pues sigamos siendo en general siga creciendo la cultura por los perros siga creciendo la cultura por el deporte perros y actualmente ya nos ya no son los mismos deportes de antes ya no son los mismos del perro de antes pero pues ahora podemos darle nuevos oficios no bueno nuevos nuevas maneras para cuáles puedan convivir y puedan ser mejores perros en casa no sí sí completamente y otra cosa que antes de que se me pase es que lo hemos hecho tan bien que al menos ecuador nos toma como una referencia o sea ecuador dice wow he estado siguiendo las transmisiones he visto que están publicando que están transmitiendo los eventos nosotros queremos hacer algo así o sea están muy contentos de lo que estamos haciendo y qué padre que se está reflejando en otros países hermanos y que están haciendo y creo que no es apoyar a una persona es apoyar a todo el deporte y estamos apoyando la misma causa y estamos haciendo crecer un deporte no importa que sea yo o que sea otra persona la que dé el curso para mí es importante porque están promoviendo el deporte todo lo que se haga en bien de promover el deporte yo siempre lo voy a aplaudir sale sea de la persona que sea yo siempre voy a aplaudir que lo hagan nada más que se preparen muy bien que lo hagan de manera responsable y que sean cuidadosos para que la gente no genere malos hábitos a través de lo que puedan aprender de ustedes pero de ahí en fuera sigamos promoviendo el deporte sigamos apoyando esto que estamos viendo apenas una pequeña fracción de lo que podría ser un deporte tan bonito como es el frisbee y como ya lo es en otros países de europa y de eeuu sí es una fiesta nacional sabes y hay competidores la cantidad de gente competidores este pues no la calidad de tiros de personas que dices oye esa persona puede tirar o sea dices no guau este por ejemplo en eeuu pues personas mayores o sea ya este mayores que dices oye qué calidad de tiros tiene ese señor yo cuando sea grande quiero todavía volver a poder tirar así mínimo me quiero mover la mitad que se mueve este señor sí claro no yo los veo y veo a la gente o sea haciendo freestyle a esa edad oye yo yo teniendo 25 digo no puedo no puedo hablar más y no puedo no me aguanto al perro cuando me salta por la espalda y veo a las personas con esa pasión con ese amor y logrando cosas que dices guau sin respeto pero pues yo creo que se debe a la cantidad de años que llevan practicando y nos falta mucho 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 que practicar acá en méxico en el deporte pero yo creo que vamos por buen camino vamos por buen camino vamos a seguir trabajando duro para que esto suceda y vamos a seguir echándole ganas este bueno tú ya hiciste algunas preguntas yo quiero hacer algunas preguntas dónde va a ser la sede este a qué hora vamos a empezar qué más necesitas para toda la gente que está este tenemos todavía lugares para que se puedan inscribir personas todavía por favor coméntanos todo esto muy bien vamos con la primero con los lugares que es lo último que me acuerdo que me preguntaste nada es cierto este nos queda un solo lugar para persona como acompañada con perro y tenemos todavía cinco lugares para personas sin perro entonces de esas personas que no tienen que pueden asistir sin perro cordialmente invitadas que también lo van a disfrutar como si llevaran perro y para la última persona que nos queda con perro ojalá esté llegue pronto y pues podamos tener más perros para el día del evento la sede va a ser en nuestro campo y en nuestro campo que se llama ever dogs dog training este vamos a tener ahí espacios para los perros y gente que no tenga contenedor que no se preocupe ya tenemos unas aulas listas preparadas para reposar en lo que nosotros estamos practicando de parte del equipo tenemos contenedores pues platos tenemos varias cosas que les van les vamos a facilitar a veces se les olvida el plato para el agua o como estas cosas nosotros vamos a tener ahí disponibilidad siempre y cuando nada más pues sean responsables de limpiarlo lavarlo para que más lo puedan usar pues no tenemos para todos pero si tenemos algunos los contenedores están pues tendremos la carpa tenemos zona sombreada y otra cosa me preguntabas en el campo a qué horas empezamos empezamos a las nueve de la mañana el día sábado recomendamos que lleguen un poquito más temprano para que puedan ingresar conocer el campo acomodarse con su perrito este que los registremos y fiquemos que su nombre esté correcto que el nombre de su perro esté correcto para para que al final del sábado tengamos preparados ya sus documentos y que todo esté correcto y el día domingo que estemos terminando el momento no haya ningún retraso por esta cuestión del nombre entonces por favor les pedimos que el día sábado lleguen un poquito antes para la cuestión del registro este de alimentos pues vamos a tener ahí unos típicos guisos que de cazuelas no sé si tú lucas pero bueno vamos a tener unos guisitos para que podamos comer estilo bufet y pues vamos a tener ahí algunas vidas este no alcohólicas en este caso este puro refresquito y pura agüita para que podamos al 100 para el deporte y este y creo que hay contestes todas sus preguntas no sé si nos falta alguna no muy bien este perfecto pues aprovechen los lugares que quedan con perro que ya es muy poquitos y ya es uno que es uno nada más pues igual es y si alguien más quiere animarse yo creo que podemos abrir un poco de lugares hasta dejémoslo en tres sale tres más yo me aviento el compromiso de que tres más o sea este y dos más para que pase y las cinco personas que pueden ir de oyentes vayan o sea no se van a arrepentir van a aprender mucho y lo padre es que les van a dar ahí seguimiento con con diego y antes de este ay se me fue porque el amigo comando ya me escribió dice todo méxico está contigo geo y frisbi oriente disc dogers te apoya ya que eres un ejemplo así gracias amigo te mando un abrazo muchas gracias este les voy yo les voy a llevar los discos de giro y también les voy a llevar discos de tela y vamos a hacer una pequeña dinámica para que se lleven un disco de tela voy a dar un disco de tela a partir de este momento los primeros cuatro personas del taller que ya estén inscritas y pongan atención las solo personas que estén inscritas al taller cuatro las primeras cuatro que me pongan yo en youtube en facebook ahorita les voy a hacer una pregunta esas cuatro van a tener que elegir hoy día les voy a decir cómo van a escribir y van a elegir el nombre del perro que creen que voy a llevar yo ya sé qué perro voy a llevar ni diego sabe qué perro voy a llevar sale entonces quien le atine yo le regaló un disco de tela sale entonces vamos a ver si hay al menos cuatro personas de este de los que están inscritos yo mandé esta liga pero este al grupo de whatsapp para que la gente estuviera enterada y estoy esperando a las cuatro personas que estén inscritas es más más de un mensaje y ya estoy justo en esto más diciéndoles que pongan atención vayan a vernos en la transmisión y nos escriban qué perro cree que va a llevar ya están participando gente este que no desde el club pero esos no tienen premio de una vez que luego se me avientan todos el tema es que luego es bien difícil hacerles llegar un disco entonces de preferencia siempre hago las dinámicas para la gente que voy a ver y con mucho gusto y ya saben ustedes saben que cuando me los llevo a encontrar este en las competencias y se me acercan y me saludan si tenemos algo a la mano discos y eso muchas veces los regalo dime para que te interrumpa vamos a facilitarle qué te parece la pregunta a los participantes qué tal si no conocen el nombre de tus perros ok así le cuáles son los nombres de sus perros porque yo más conozco a dos entonces a ver ahí está si les decimos que ok voy a voy a ponerle aquí en la en el mensaje de voz a ver necesito cuatro valientes en la transmisión de facebook los primeros cuatro que me pongan yo les voy a hacer una pregunta y ustedes tienen que decidir o decir qué perro me voy a llevar de mis cuatro perros tengo cuatro perros escasio magno alars y gea en le estoy dando en orden de edad magno casio alars y gea ustedes ya conocen muchos de ellos por los vídeos que yo subo así que muy atentos necesito que vayan a la transmisión de facebook que les dejé aquí arribita digan yo y después de que estén los cuatro ya les decimos a ver lupita escribe a quien y así le vamos a dar para que no repitan solamente una persona se va a poder llevar un disco sale vale atentos vámonos ya les dejé aquí el mensaje de audio perfecto qué bueno que nos mencionan los discos y hablando de los regalos este nosotros tenemos algunos patrocinadores uno de ellos es el este uno de ellos es pro series es quien nos va a tener una dinámica para el día domingo vamos a hacer hay alguna pequeña dinámica que programemos contigo no sé decidas a lo mejor quién haga el mejor lanzamiento quien haga el mejor que durante el día no se vemos es el domingo dependiendo como tengamos la participación y el que gane la se va a llevar un pequeño bulto para casa de alimentos pro series que es de muy buena calidad entonces para que también pues se vayan preparando le vayan echando más ganas las personas que están inscritas al show y pues se preparen porque el domingo vamos a tener unas dinámicas incluso también vamos de nuestra parte a tenerles hay un pequeño detalle que será sorpresa entonces este a ver sientan más motivados más felices para que ya empiecen a a contestar a practicar no a competir eso oye fabián barradas reyes está en el en el grupo fabián barradas ok él él ya escogió dice yo y escogió acasio él ya escogió acasio acasio ya está afuera carolina carolina salas está en el grupo sí ok ella escogió a magno nirvana barradas escogió a gea entonces falta uno que escoja a alars y esos ahí nos vamos a quedar ok vamos a ver que nos falta que escoja acasio nos falta alas 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 este jorge enrique dice yo pero él no va a ir al curso así que amigo después de él se puede inscribir y puede ganar el disco parte él está en la ciudad de méxico y la alas que yo creo que no va a ir porque ha tomado muchos cursos conmigo es un gran amigo este los quiero mucho es casi casi familia y siempre están atentos a lo que estamos haciendo yo no estoy en el grupo dice carolina salas pero entonces no 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 entonces hay otras fabián barradas escogió acasio nirvana barradas escogió a gea y y ya nada más tengo dos me faltan dos me falta me falta magno me falta magno y me falta alars que escojan y ya una vez que los tengamos aquí decimos que perro va a ser y ya que se lleven su disco yo se los entrego allá este tenemos que que tu amigo ay 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 una amiga tuya viene al curso ah como es andrea andrea no ella dice que le demos un resumen porque ella está en el trabajo entonces pues se va a perder el el premio la oportunidad del premio ya escogieron a este a magno carina gonzález ya escogió a magno y me falta me falta solo uno me falta un participante y el único perro disponible es alars ahora sí que ya no puede escoger queda disponible ahí está vamos a ver vamos a ver quién quién se pone las pilas entonces ya solo falta uno más uno vamos a esperar vamos a esperar tantito mientras este vamos aquí cerrando mientras tienes alguna duda respecto no al taller a la ubicación no no ya tengo la ubicación alguien me puede decir dónde va a ser el curso dice llegué tarde carolina salas es en dos ríos jalapa por favor dale esto la información tú te la sabes mejor que yo va a ser en dos ríos en el municipio de dos ríos es cerca de jalapa este aquí tenemos nosotros las instalaciones para aquellos que incluso se les dificulte llegar vamos a estar ahí a la disponibilidad para poder acercarlos o incluso para poder guiarlos en el transcurso del del de lo que es el el viaje no este va a estar mi hermano apuernos para poder ayudar a la gente ubicarla y este tenemos varias lugares cerca tenemos lo que es cuatepec banderilla lo que es jalapa otros algunos otros municipios entonces pues estamos ahí cerca no para por si no ubican como tal me van a dar los dos días cafecito de cuatepec claro que sí ah papá eso es todo eso es todo amigo no de hecho ya porque enrique envídiame de 20 tazas 40 tazas no sé cuántas son espero que si te las acabes y este y te pongas ahí más este activo de lo normal este vamos a tener cafecito eso sí vamos a tener cafecito de cortesía vamos a tener unas galletitas vamos a tener ahí alguna botana si espérame espérame carolina salas vas a ir al curso tú ya escogiste alas te lo puedo dejar y si vas a ir al curso este te respetamos pero pero dino si vas a ir al curso si vas a ir al curso ya para que demos quien es el ganador de estos y listo pero necesitamos que right now te decidas y digas si voy a ir y dale si jorge yo te llevo café ahí te guardo la mitad de mi cafecito y te lo llevo fernando ribera no puedo que hoy está fernando fernando ribera este está en el grupo sí perfecto ribera si está en el grupo ya ya está él en el grupo ok ya tenemos a los cuatro perfecto ya tenemos a los cuatro vamos a ver una vez quien es el ganador de esto re robes por favor y el ganador es directamente tú quién crees que sea el perro que lleve a ver antes de hacer la emoción yo creo que te vas a ir al más joven creo que últimamente te he visto practicar mucho con la red mirlo ajá entonces yo creo que te vas a ir a la red mirlo que es que es la más joven como se llama alas no ajá alas es macho y no es el más joven la más joven ahorita es gea ajá y anda brutal esa muchacha está gea gea y cuál es la red mirlo la red mirlo el red mirlo es alas alas yo creo que te vas a traer alas ese yo pues no sé que no sé que este no sé que pacto tienen por ahí si son brujos de ahí de del norte de ahí de jalapa si señores me voy a llevar a alas alas es elegido para ir a dar este taller alas tiene las condiciones propias perfectas para poderles enseñar cosas muy básicas y también cosas muy avanzadas en este caso no van ni casio ni magno porque estos perros ya están como ya ya lo saben hacer también que ya es casi imposible enseñarles la base saben lo hacen también y lo anticipan que ya no se ve lo hacen tan rápido que tú ya no puedes ver el proceso en el cual el perro lo hace y tampoco llevo a gea porque gea todavía no está lista a pesar de que está haciendo cosas muy bien aún nos falta el tema de la socialización y posiblemente ante un escenario más complicado no esté lista entonces ahorita el que está listo para dar este taller que va a ser su primer taller de este perro que donde lo van a ver es directamente con alas gea ya dio un taller en el ajusco junto con su papá con casio que fue especialista especialmente de freestyle pero tenía las bases para enseñarles de freestyle con ella y bueno pues esta vez vamos a llevar a alas espero que este nos vaya muy bien y también pues Jorge ganó entonces el ganador es el ganador es el último el que nadie estaba diciendo Fernando Rivera por favor eres acreedor de un disco de tela por favor este me lo presentas ese día felicidades y lo damos ese día muchas gracias a todos por participar se la perdieron pero vamos a seguir haciendo dinámicas y seguramente por allá también vamos a seguir este regalando cosas saludos a mi tío Mauricio Vélez que desde hasta Toluca y bueno algo más que tengas que decir amigo antes de que ya vayamos cerrando este bonito y enriquecedor programa pues pues nada que estamos nuevamente ansiosos que ya queremos que sea fin de semana ya queremos estar acá en casa este queremos pues abrirte las puertas y que nos brindes todo el conocimiento que sabes y nos compartas todos tus consejos tips yo le decía a las personas que me hablaban para para entrar al taller y me dicen oye es que mi perrito no socializa oye es que mi perrito esto oye es que era una gran oportunidad porque aparte de que te dedicas al frisbee pues también eres educador y también vas a tener puedes traer algunos consejos que ya estando en el taller pues no estás pues platicarlos llegar ahí dentro del mismo parte de lo que es el taller pues platicar respecto a esto a lo mejor hay un poquito de socialización yo le decía tengo una una de las prestaciones que va al taller me decía oye es que mi perro se pone medio locochón con otros perros y esto me preocupa que vaya a morder a otro perro y eso le digo no te preocupes le digo va a estar todo el equipo de nuestra parte que va a estar ahí apoyándote y pues igual vamos a tener ciertas este pues parámetros de seguridad para que pues no todos los perros estén así como suestos o cosas así a lo mejor esa parte les preocupaba pero yo creo no sé cómo va a ser la dinámica pero regularmente nosotros tenemos pues espacios apropiados tenemos algunos corrales tenemos jaulas tenemos contenidos entonces yo creo que pues algún perro que se nos complique quiero que sepan que pues vamos a pues la manera de cómo ayudarles y guiarlos no solo en el disco sino pues también un poco como la parte de lo básico que es como que se habitúe que juegue con otros perritos que por lo menos aprenda a esperar así es básicamente el taller engloba todo el tema de no solo del deporte sino también de la conducta y van a ver cómo una cosa va pegada con la otra y que para jugar el disc dog necesitamos tener control necesitamos tener un parámetro de obediencia que el mismo deporte te lo da a través del gusto del perro entonces si ustedes tienen problema con su perro si tienen un problema de un perro operativo si tienen problemas con perros que no hacen caso y eso es un deporte ideal para este tipo de perros que desbortan energía y que la vamos a poder focalizar y enganchar a un deporte que seguramente les va a dar bastante bastantes buenos resultados este claro que si Diego muchísimas gracias por ya te arrebé un rato para que invitaras a la gente ya hicimos una dinámica con las personas involucradas este ya me dijeron que me lleves a Coatepec por pan por favor este ok quien dice que te llevemos Jorge Enrique González Rivera él es el y también Guadalupe Betanzos ella es este yo solo espero que tengas toda la energía vamos a estar cansados jornada larga de 9 a 5 te vas a sorprender te vas a sorprender yo quiero ver cómo vamos a hacerlo yo quiero ver incluso también si yo me quedo con esas de las 5 pues vamos a ver qué podemos hacer vamos a ir yo creo que no sé si conoces Rinconada pero yo creo que vamos a invitarte a comer unos antojitos eso vamos a ir a cuatentarnos una vuelta a tomarnos un cafecito a tomarnos un pan ahí pues vamos a ver qué nos da tiempo tú vas a quedar sorprendido con la cantidad de cosas que me muevo mucho fíjate que tenemos un grupo pequeño y creo que vamos a explotar ese grupo pequeño a lo máximo porque tú estoy yo está otros dos elementos del equipo están más personas que nos van a estar apoyando y yo creo que vamos a poder darles la atención a un nivel súper personalizado que yo creo que se van a ir con todo el movimiento y se van a ir con toda la experiencia positiva del taller que creo que va a ser la parte más importante entonces este pues yo espero estés preparado estés listo somos de jornada porque por ejemplo ahorita estamos haciendo las 10 también faltan varios que atender y yo todavía voy a acabar dentro de unas horas muy bien pues Diego no te quitamos más tu tiempo ve a terminar tus labores nos vemos el fin de semana me voy a llevar protector solar y también me dijeron que me llevaba repelente de mosquitos así claro que sí antes vayamos es importante que te traigas tu sombrerito tu protector solar tu repelente para mosquitos si eres así de gustos exóticos te traigas tu botana muy aparte porque vamos a tener ahí guisos especiales y luego a veces si traes alguna dieta fit mientras que te estás preparando para la mundial y eso no que quieras llegar ahí más delgado pues no vamos a tener vamos a tener taquitos vamos a tener arrocitos frijoles y galletitas y muchas cosas para pues aprovechar el día entonces este pues creo que es todo o sea no estoy en condiciones de presumirte esto pero y muy poquita gente lo sabe pero de Ecuador regresamos con 5 kilos de puro cariño ya los bajé ya los bajé en esa semana y media pero no pues si al trabajar con los perros yo creo que llegaste y de puro de puro puro trabajo se bajó pero si estuvo increíble Ecuador la gente de Ecuador te llenó de amor te llenó de amor y este me da gusto y pues estamos listos preparados igual de todos modos la gente que no es inscrito que tenga dudas que se quiere inscribir que manda mensaje ahí está mi número este puede vernos en la página puede seguirnos inscribirse aún y yo de todos modos durante el grupo en el chat grupal voy a estar mandando más les voy a mandar si llega a cambiar la cuestión del clima este pues vamos a estar ahí como muy 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 atentos a cualquier imprevisto para que al momento de que esté no tengamos sorpresas vale ahí estoy dejando este hice un lado este tu foto para que quede ahí los números ahí están los números a los cuales se pueden comunicar cualquier cosa pueden dejar aquí un comentario y yo se lo reenvío a Diego para que se comunique directamente con ustedes y bueno pues Diego te agradezco todo el tiempo este bastante amena la plática la seguimos el fin de semana nos vamos a divertir este prepárense descansen y pónganse listos porque esto se va a poner increíble y bueno mi gente muchas muchas gracias por todo este los quiero y ya saben nos vemos cuando nos vemos Diego el 2 de julio aquí en Jalapa en Dos Ríos eso y también el siguiente video bye mi gente adiós boom no te vayas Diego gol no te vayas llegó ¡Gracias!